Salome fue una princesa Idumea, hija de Herodes Filippo I. y Herodías, e hijastra de Herodes Antipas. Salome está relacionada con la muerte de Juan el Bautista. Herodías fue una princesa Idumea de la dinastía Herodiana, de Judea, durante el tiempo del Imperio Romano. Estuvo casada primero con Herodes Filippo I, su tío, y después con el hermano de este, Herodes Antipas. Y fue madre de Salome, pues de la unión de Filipo I con Herodías nacería Salome. En el Nuevo Testamento, Salome no es mencionada por su nombre, sino que se refieren a ella como la hija de Herodías, la mujer de Herodes. Su nombre ha llegado hasta nosotros gracias a las antigüedades judías de Flavio Josefo, donde sí la mencionan por su nombre, Salome. Y no debe confundirse a esta Salome con la Salome que aparece en el Nuevo Testamento, como seguidora de Jesús de Nazaret. Herodes deseaba vengarse de Juan el Bautista porque éste rechazaba el matrimonio ilegal. Juan decía, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Juan el Bautista, conocido como profeta Yaya en el Corán o simplemente el Bautista o San Juan, fue un predicador ambulante judío. Cohetáneo de Jesús de Nazaret, nacido a finales del siglo I a.C. El tetrarca Herodes Antipas, al escuchar historias de Jesús, pensaba que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Posteriormente, Marcos explica que Juan condenó a Herodes Antipas por casarse con Herodías, la exmujer de su hermano, al que llama Felipe. Y Herodías pedía la ejecución de Juan, pero Herodes Antipas se entretenía escuchando las historias de Juan y era reacio a hacerlo, porque le temía, ya que Juan era un hombre recto y sagrado. Herodes no quería matar a Juan porque eso lo convertiría en mártir y todo el pueblo se vendría contra él. Herodías tenía una hermosa hija llamada Salomé, la cual danzaba de manera única, danzaba como una diosa y dejaba a todos sorprendidos. El relato narra posteriormente que la hija de Herodías danzó ante Herodes, lo que le complació tanto a este hombre que le ofreció a Salomé que escogiera cualquier cosa como premio. La hija preguntó a su madre, la cual le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, aunque reacio Antipas ordenó la decapitación de Juan y su cabeza le fue entregada a la joven en un plato, como lo menciona la Biblia en San Mateo y San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado a arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era la esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía. Porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera. Aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Y su madre le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. La joven entró de prisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan el Bautista y se la llevó en un plato. Se la dio a la joven y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Herodías, la mujer de Herodes Filipo, se casó de manera escandalosa con el hermanastro de este, Herodes Antipas. La actitud de Herodes Antipas y Herodías fue muy criticada por el pueblo, ya que se consideró pecaminosa. Uno de los que más sobresalieron en su denuncia fue San Juan Bautista, el apóstol que predicaba el arrepentimiento, que se atrevió a censurar públicamente el matrimonio de Herodes con Herodías. Ello exasperó tanto a Herodías que pidió la ejecución del predicador. Desafiando a la opinión pública, Herodes puso a Juan Bautista en prisión, aunque no se atrevió a ejecutarlo por miedo a provocar la ira popular. San Marcos añade además que Herodes no deseaba ejecutar a Juan Bautista y que incluso le profesaba cierto respeto y simpatía. Pero Herodías conocía muy bien a Herodes Antipas, por esto aprovechándose de los encantos de su hija Salomé. Sabía que Herodes caería rendido y le daría por aquel baile de su hija cualquier cosa que ella pidiera y obviamente pediría lo que tanto ella quería, la cabeza de Juan. Josefo también nos cuenta la versión de la muerte de Juan y lo hace desde este punto de vista. Ahora bien, cuando muchos otros venían a Juan en multitud porque se conmovían profundamente al oír sus palabras, Herodes que temía que la gran influencia que Juan tenía sobre la gente le pudiera poner en posición e inclinación de hacer un levantamiento porque la gente parecía dispuesta a hacer todo lo que él le aconsejara. Juan se había vuelto muy popular. Herodes pensó que lo mejor sería matarle para prevenir cualquier conflicto que pudiera causar y no meterse en dificultades perdonándole la vida, de lo que podría ser que se arrepintiera cuando fuera demasiado tarde. De acuerdo con esto, ante las sospechas de Herodes, este mandó a Juan prisionero a Maqueronte y allí le hizo a justiciar. Según Josefo, fueron los celos suspicaces de Herodes los que le hicieron dar muerte a Juan. A Herodes, como a cualquier otro tirano débil, suspicaz y timorato, no se le podía ocurrir otra manera de resolver la presencia de un posible rival que matándole. Pero los evangelistas vieron la historia desde otro punto de vista. Para ellos, Herodes mandó matar a Juan porque este era un hombre que decía la verdad. Siempre es peligroso denunciar a un tirano. Y eso fue precisamente lo que hizo Juan el Bautista. Siempre es peligroso enfrentarse con un déspota oriental. Y Juan firmó su propia sentencia de muerte cuando reprendió a Herodes. Juan era un hombre que denunciaba intrépidamente el mal cuando lo veía. La historia de Salomé ha dado lugar a varias elaboraciones literarias. Los artistas de todos los tiempos se han inspirado con frecuencia en esta macabra historia. Destacando principalmente el trasfondo psicológico que se revela a través de sus protagonistas. Unidos por una relación de consaguinidad que se remontaba a varias generaciones. Con los componentes de odio, desesperación y apasionamiento. Y la sensualidad que emana de la danza de la joven. El tema de Salomé fue recogido por numerosos pintores. Lo encontramos también en el drama homónimo de Oscar Wilde. Escrito en la época del más genuino decaventismo. En las últimas décadas del siglo XIX. Que dio lugar a su vez en 1905. A la famosa ópera de Richard Strauss. Una de las obras más importantes de su producción. De una parte proporciona el argumento a una conocida obra teatral. De Oscar Wilde. Que se estrenó en París en 1896. En la obra de Oscar, Salomé siente una atracción por Juan el Bautista. Pero según esta obra, Juan la rechaza. Y esta enfurecida por su rechazo, pide a su padrastro Herodes que ejecute a Juan. Al final de la obra, besa la cabeza del bautista. Juan publicó y estrenó la obra en Francia a causa de la prohibición existente en el Reino Unido. De llevar a la escena argumentos bíblicos. . . . . Gracias por ver el video.